Hola y bienvenidos a la actualización sobre esta situación importante que está sucediendo en la ciudad centro del planeta en New York y es que un incendio continúa ardiendo en lo más alto de un lujoso edificio de 44 pisos en el desarrollo Hudson Yards en el West Side de Manhattan según el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York el incendio se desató alrededor de las 11.30 am en el techo de The Set un edificio de lujo ubicado en la décima avenida entre las calles 35 y 36 según informó el departamento de bomberos de Nueva York un video publicado en las redes sociales y demás que estaremos poniendo en pantalla mostró una densa columna de humo saliendo de la propiedad no se han reportado en principio heridos unos 80 bomberos están en el lugar la causa del incendio aún así sigue sin estar clara los apartamentos tipo estudio en The Set para que tengan una idea del costo se alquilan por más de 5 mil dólares al mes mientras los servicios de emergencia acudían al lugar la zona de 10th Avenue de la décima avenida se cerró temporalmente desde West 34th Street hasta West 36th Street sin embargo aproximadamente dos horas después el personal de emergencia estaba avisando el miembro del consejo de la ciudad de New York Eric Butcher compartió más tarde una declaración de la dirección de Hudson Yards que se confirmó que la situación había sido analizada hoy temprano se produjo una situación de humo en la 455 10th Avenue eso fue lo que se leía en el comunicado la situación y el departamento están investigando de bomberos de Nueva York y ha dado señal de que están en el lugar por otra parte hay varias informaciones que llegan por parte de distintos medios de comunicación un incendio en el techo de un edificio de departamentos de lujo de 44 pisos envió columnas de humo oscuro al horizonte de la ciudad de Nueva York eso es lo que se lee constantemente hay muchos titulares pero realmente más allá de las recientes declaraciones tanto del líder del cuerpo de policías como el líder del cuerpo de bomberos realmente no hay información no hay digamos datos de por qué sucedió eso y por qué algo así pues pasó en una zona tan concurrida de New York que personalmente pues es uno de los lugares en donde menos me gustaría estar si empiezo a ver humo en un edificio esto por supuesto trajo a muchas personas a estar preocupadas por creo que obvias razones humo, rascacielos, la ciudad de Manhattan hay cosas que pueden venir a la mente sobre todo para los ciudadanos y residentes de esa ciudad que pueden hacerlos, entienden, entrar en pánico y precisamente eso es lo que sucedió el Fire Department de New York respondió al incendio en el edificio ubicado en la calle 35 y la avenida 10 a última hora de la mañana de hoy el incendio en el complejo de usos múltiples Hudson Yards en el lado oeste de Manhattan se reportó por primera vez alrededor de las 11.30 am se informó en el departamento de bomberos de la ciudad y se declaró bajo control 40 minutos después aunque todavía se mantiene la situación bajo investigación unos 80 bomberos acudieron al lugar del incendio el incendio se produjo en la azotea de una torre de departamentos de apartamentos de lujo llamada The Set donde un apartamento de una habitación sin amueblar se alquila por desde 5.000 hasta llegando a los 7.400 dólares eso según el sitio web del edificio el jefe de bomberos estaba todavía a esta hora investigando pues la situación investigando las razones y es que este gran incendio que se desató en el tejado de un rascacielos del centro de Manhattan ha llenado el cielo de la ciudad con un espeso humo y por supuesto que pone nerviosa a la gente tanto cercana como de otras partes tanto de Estados Unidos como del mundo porque sabemos que hay ciertas tensiones en ciertas partes del mundo que han tenido historia con Estados Unidos y sobre todo con rascacielos y ubicados precisamente en Manhattan el incendio fue detectado desde el techo de The Set un edificio de departamentos de lujo en el barrio de Hudson Yards pero aún se investiga la causa eso es todo lo que tenemos de información por el momento apenas empiecen a salir actualizaciones sobre esto pues estaremos también nosotros haciendo lo mismo no olviden darle like y suscribirse para mantenerse actualizados y escuchar sino aolare vamos a ponerlo pero vamos a ponerla podemos vamos a ponerla